ok lo voy a hacer pues y será la última que me van a pedir hay otra cosa si están escuchando un sonido en el fondo es mi bendita refrigeración en mi cuarto tengo una mini refrigeración en mi cuarto por aquí la prendí porque acá donde yo vivo hace un calor de la madre literalmente hace un calor que ni ustedes van a aguantar pero ya mi opinión hacia dragon ball super antes de comenzar voy a aclarar esto no es dragon ball z no es dragon ball hit y no es dragon ball que todos conocemos esto es una dimensión o una dimensión alterna ok vamos a empezar esto con el vídeo pero antes de hablar tampoco no me vente en piedras no manda criticando diciendo ay porque puya de este porque el lulu lula la 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 que sea lo que sea aguantense al final del vídeo van a dar su opinión pero pero hágalo sinceramente yo voy a dar mi opinión hasta dragon ball super ok pues empezamos en primera ya no ya no es dragon ball zeta como conoce o mira hay dos ni hay dos cosas dos dimensiones o dos caminos que yo voy a decir el camino uno o más bien la primera dimensión la verdad la dimensión es que vimos dragon ball z toda la saga de la saga de dragon ball hasta la saga de hit y bueno y esta es una dimensión alterna de dragon ball dos razones el trabajo como el que conocemos de infancia no vimos como nació pan tampoco no bien es como nació bravo y también que la planeta no explotó y pico lo sigue siendo que está vivo ok esto es una nivel pero esta es una dimensión alterna para que si me entiende si me entiendo no esto es una dimensión alterna la dimensión que hoy fue originalmente que vimos en la serie con bolseta se acabó de hecho se acabó por completo esto es una dimensión alterna de dragon ball ahora es versión super ok mi opinión y la versión japonesa me gustó más más que su ending y open y me está me está gustando bien he visto todo hace bueno no puede ser algunos capítulos de dragon ball super y me está llamando un poquito la atención dije me está llamando un poquito la atención ok ok empezamos con los puntos a favor y otros en contra ok empezamos con un punto a favor a un que mucho ya le gustaron que vinieron los personajes actuales ya que sea la voz de la voz de goku la voz de vegeta la bulma de gohan picor etcétera 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 está muy bien todo está bien pero los otros fans que no le gustaron fue la voz de mister satán o la de majin bu porque no son nada no encajan bueno pues en mi opinión es que me dieron a otros personajes otros actores los otros actores que pretende que hicieron la voz latina a misi satán y a majin bu ellos participaron también en la dragon bol se atacan ya saben las de saber que es serie es como tiene la voz un poco más adolescentes y una parte poco censuradas por así decirlo y digamos que el dragon ball dragon ball cae lo censuran o no sé lo digamos que lo censuraron así algunas cosas porque porque ya saben los padres como son y mira entiendo que no les gustaron la voz a la voz de estos personajes porque no encaja mira en mi opinión mira en mi opinión no está mal mira no voy a criticar que la voz entiendo que no le queda pero a mí a menos de su mayor esfuerzo porque las voces originales de majin bu y misi satán no participan porque dicen que que mira me opinan uno de estos dos no participaron porque uno de ellos estaba enfermo que no podría participar porque tengo la voz un poco mala y por eso no dice la voz de este personaje o tenía otros proyectos de otras de películas o series que intentaba prestarle su voz y por eso no tuvo tiempo para para estar acá en el proyecto de dragon ball super eso es un punto eso es mi punto eso es mi opinión porque tampoco no hay que ventarle piedras ok otro punto a favor el opinión y el ending más o menos me agradaron más o menos pero digamos que cuando uno cuando cantan a el opening o el ending no se siente el mismo no se siente el mismo o sea canta muy bien pero no se sienta la sensación de mucha alegría que te adentra mucha nostalgia y así pero hicieron su mayor esfuerzo también me enteré que acá también que el primer capítulo de dragon ball super le van a cambiar el opening según que me enteré y yo dije ok no es tan malo tampoco no voy a inventarle piedras al que cantó mal mira es que apenas esfuerzo para cantar muy bien parte su mayor su mayor orgullo y perdón si se me está laggeando se me laggea mucho ok ok si se vuelve a la guía tendré que poner pausa ok mira ok bueno el el opening más o menos si me agradó un poco la letra una parte de la letra se encaja muy bien al ritmo de la música pero una parte que dice vuela pega esquiva algo se le va a la letra algo así seguro perdón no preste atención a la canción pero ah cuando la escuché no no hay caja no hay caja al ritmo de la música o sea esa parte esa pequeña parte puede cambiarla cámbiala de otra forma cámbiala de otra forma cámbiala la letra un poquito cámbiala la letra un poquito algo así nada más nada más estoy dando mi opinión que nada más cambian ese pequeño frase y le cambian de otra fase diferente así van a cantar y todo eso el opening y el ending si está muy bien algunas partes no están muy bien acomodadas o no la cantaron muy bien pero en mi opinión está muy buena está muy buena el tercer punto a favor he visto en la otra serie o sea el segundo capítulo y me ha agradado literalmente me ha agradado o sea también tampoco no ando criticando yo no no todos los días ando criticando escuchando el opening y el ending todo así mira en mi opinión del ending yo leo el opening no no me hicieron mojar o es más me dio mucha risa me da mucha risa literalmente mira mira voy a dar un ejemplo no todo tiene que adaptar mucho en inglés o en español mira la parte por ejemplo la de frozen cuando cantas la versión en inglés está muy bien está muy bien porque se siente la misma sentimiento y todo eso pero cuando lo traducen al español o cuando la cantan en español cuando dice let it go no suena en mi opinión no suena como libre soy sino suena como soy vámonos o vámonos ya algo así no de hecho no de hecho let it go significa vámonos o vámonos o sea me quedé con cara de what y yo dije esa casa está mal traducida en latino pero bueno pero es mucho le ha gustado otros no pero bueno ok en contra pues tampoco mira no estoy ya como dije en contra no me gustó la parte de dragon ball más más aparte la voz es de los personajes ya he visto satán o bajimbo no le quedan pero tampoco no estoy ambientando piedra porque también entendería el otro opinión de otros los actores de doblaje porque no participaron porque como dije uno estaba enfermo otro no pudo participar porque estaba haciendo otros proyectos ok ok mira diré la verdad la serie está más o menos he visto el primero y el segundo capítulo que está muy bien en mi opinión en mi opinión y puntuación de esta serie como que va muy bien pero como el ending no sé si el ending o el opening lo van a cambiar lo van a hacer un poco más diferente o una persona o otra persona la van a cantar diferentemente dije ok pues esta serie se fue muy bien muy bien ya he visto la versión japonesa está muy buena digamos que esta serie ya que es japonés o latinoamérica que ya se está transmitiendo le daré un un 8.7 en mi opinión que esta serie está muy buena sé que a muchos no le gustaron el ending y las canciones y todo eso está bien si otra persona la va a cantar está bien pero voy a decir una cosa voy a decir una cosa muchos fans de Dragon Ball le han aventado piedras al pobre tipo que estaba cantando o sea tampoco no se pasen de muy listos porque le están hiriendo le están hiriendo sus sentimientos su mayor esfuerzo para hacer para que caje la canción no 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 es como que una vez canta así no sé si está muy desafinado o todo o muy baja la voz como que no se escuchó bien solo se escuchó la instrumenta y dije ok no tampoco no se pasen de este tipo no sabe cantar contraten a alguien y todo no mira a mi o mi opinión le hirieron feamente los sentimientos a este hombre o sea él no más hizo su mayor esfuerzo y otros le aventaron piedras diciendo cosas que lo ofenden y cosas así en mi opinión está bien que cambien el ending pero tampoco se pasa de criticar a este pobre este pobre por su mayor esfuerzo el ser está bien pero si son fans de Dragon Ball Z tiene que arrepentirse tiene que pedirle perdón porque a mi no se me hace no se me hace justo voy a decir la verdad he visto el Dragon Ball Z toda mi vida desde Dragon Ball no he visto la parte de he visto algunos capítulos del CT o GT como lo dicen algunos algunos capítulos si lo he visto otros no porque me parece pescarlo él y están muy buenas porque te traen los sentimientos y te recuerdo mucho desde tu infancia como dije este de Dragon Ball Super es una dimensión alterna el Dragon Ball Z que conocemos que amamos una serie se acabó el Dragon Ball Z se acabó ahora es la nueva era del Dragon Ball Super la dimensión alterna ok muy bien antes de terminar el vídeo no olviden darle like si el vídeo le ha gustado o que le parece mi opinión no se olviden suscribirse y por cierto no olviden activar la campanita para llegar más notificaciones de estos vídeos abajo de las descripciones pueden dejar también su sincera opinión sean sinceros tampoco no se pasen de listos no avienten insultos no estén críticos del hambre ni nada tampoco solo sean sinceros por los capítulos también eso puede dejarme abajo puede entrar a mi canal comentar qué vídeos quieren qué o sea qué vídeos quiere que juegue ya que sea de terror quiere que cuente que le pibasas o todo lo que sea está bien pero tómame un poco de tiempo ok porque ya saben como dije mi compu es una total miércoles hace mendigo calor y también tengo como que problemas acá en mi familia en mi vida personal que no tuvo tiempo ok pero descuiden espero que el vídeo sea de su entretenimiento yo lo voy a ver en otro vídeo y cosas así y por cierto antes de terminar el vídeo voy a dar un lindo mensaje para el mismísimo muy mongobos o o el muy una cosa Mewtwo van a cambiar el ending opening o lo que sea y tú no nunca pero nunca vas a cancelar Dragon Ball Z presumido mira solo a ti te gustan los te gustan las canciones pero no te gusta la serie o sea papu no te vas a salvar jejejeje yo siempre estaré ahí antes de terminar este vídeo antes de terminar este vídeo voy a darles saludos a a Bastian666 Paula Ross Darnes Nelly Anx Shulti Berekis Meli Messly Rose Damon 480 Hei 410 Idol Shibi Kawaii y también a mi amiga Elea y cb shark bueno es todo por hoy muchas gracias mi nombre es Aril Star y se me cuidan mis pequeños stars see ya